Música Mi nombre es J. Bernabé Laguna Gómez, de aquí de Caleras de Ameche, municipio Paseo el Grande. Mi ocupación hoy en día es la agricultura, aquí sembramos alrededor de 30 hectáreas. Mi nombre es José Alfredo González, de la comunidad de Charco de Pantoja, en el municipio de Valle de Santiago. Tenemos sembrando y cosechando en estas tierras alrededor de unos 30 años, trabajando como agricultores. Soy Abelardo Aguirre Vela, soy agricultor del municipio de Abasolo, la localidad de la Florida de González. Mi nombre es Rodolfo Armenta Mendoza, somos originales de aquí del rancho de Puerto de Valle. Sembramos alrededor de 150 hectáreas. Mi nombre es José Lemus Delgado, de aquí de la comunidad de Puro Andiro, Michoacán. Siembro 45 hectáreas. Mi nombre es José Luis Ambrich Aires, soy del municipio de Puro Andiro. Tengo 20 años de agricultor, siembro aproximadamente 65 hectáreas. Aquí la plaga que más hemos visto que nos afecta es el cogollero. El daño es severo cuando no controlamos a tiempo esas plagas. Cuando está en etapa temprana el maíz, lo troza. El gusano cogollero nos afecta desde un principio, matando a las plantas y empieza a arralarlas poco a poco. Para mí la plaga más fuerte, la principal, es la que tenemos que tener más cuidado, afecta a la planta en su desarrollo. Las plantas en el cogollo no lo deja desarrollar, pues nos causa mermas en cuestión de rendimiento y economía. Si no lo cuidamos, somos un 50% de nuestra productividad. Al penetrar la hoja, baja la calidad del grano. Nos afecta en que presenten su máximo potencial. Aquí comúnmente usábamos diamidas y granulados. El vanvalerato, algunos piretroides, que son los más comúnmente usados. Nosotros utilizamos mucho las diamidas. Normalmente diamidas, órganos fosforados, piretroides en forma de polvo o de emulsión. Años anteriores usaba alguna diamida. Utilizaba vanvalerato. Mi experiencia al usar Clavis ha sido de satisfacción. Clavis nos ha dado mayor periodo de control. Eso es lo que más necesitamos nosotros. Fue sorprendente, fue un control muy bueno. Seguimos las instrucciones que nos dieron los distribuidores. Aplicarlo más o menos a los 15, 16 días después del riego. Hicimos una segunda aplicación a los 30 días y tuvimos muy, muy buenos controles. Mucha mejoría, ya que el control ha sido más eficaz. Mi experiencia con Clavis es muy buena, porque a la hora de aplicarlo, radicó muy pronto el gusano y la planta lo agradece. Mi experiencia ha sido buena, pues he tenido buen control de plaga en mis plantas de maíz. El desempeño de mi cultivo de ahora que lo hemos aplicado, pues ha sido satisfactorio. Vemos plantas sanas. Excelente, tuvimos muy, muy buen control. Nosotros hemos sentido que tiene mucho mejor desempeño, porque tenemos controles más amplios, que hemos logrado controlar con más efectividad los gusanos cogolleros en esta zona. El desempeño lo hemos notado en que ha controlado muy pronto en la plaga. A los dos Clavis, radicamos muy pronto el gusano y así la planta más pronto se desarrolla. Ha sido un desempeño muy bueno, porque me da más control y mis plantas pueden desarrollarse con todo su potencial. Aquí la diferencia que vemos de Clavis ante otros productos, pues es muy satisfatoria, porque tiene muy buen control en larvas chiquitas, medianas y grandes. Muy bien, aquí lo pueden ver, aquí a mis espaldas está perfectamente sano el maíz con dos aplicaciones. Nos ha ayudado mucho para mejorar la planta. Un mejor control en la plaga del gusano. Mayor tiempo de protección. Aquí Clavis ha sido un producto nuevo, innovador. Si quieres, como agricultor, tener unas parcelas sanas, usa Clavis. Ampliamente por dos cosas. Una, por el precio. Es mucho más barato que una de amida. Y otra, porque es muy seguro para los aplicadores. Porque es muy efectivo. Recomendaría a Clavis porque es un muy buen producto y está a bajo precio. Yo recomendaría a Clavis porque es un buen producto y controla muy bien la plaga. Mejor de rendimientos y buenos resultados al final de cosecha. Control total para gusano o cogollero. Eficiencia al 100%. Tiene mucha efectividad. Buenísimo. Efectividad.